En la mañana del martes 21 de abril se llevó a cabo en la dirección del Hospital Municipal una reunión donde se hizo entrega de diferentes elementos donados para la institución. En la reunión estuvieron presentes autoridades municipales, directivos del Hospital Municipal, la cooperadora del hospital y miembros del Club Rotario de Maipú. Saludo al señor Intendente, con un miembro del Caminete Municipal, a los miembros de la cooperadora y a los miembros del Rotario, Maipú, que hoy nos están acompañando y a quienes yo tengo que agradecer profundamente porque es cierto lo que acaba de decir David. Estamos trabajando en equipo desde hace mucho tiempo y esto está dando sustento realmente con la cooperadora. Nos mantenemos siempre en contacto, trabajando macumbradamente y sé de los esfuerzos que la cooperadora están haciendo para realmente ir aportando a lo que es la salud del municipio de Maipú. Y en este sentido hoy quiero destacar que nos están regalando una heladera que es importante porque nos estaba haciendo también falta, hoy en día, que acabamos de recibir un remanente, digamos un stock de vacunas antigripales, que ustedes saben ya este fin de semana comienza la campaña y por lo tanto las vacunas antigripales ya van a estar acá, alojadas en esta heladera. Y estamos recibiendo a su vez algunas frazadas, algunos termos para la cocina y una aparatología que como dijo David, es un aparato de tecnología avanzada. Estamos a la par, Maipú se va actualizando y se va modernizando. Hace poco también tuvimos la oportunidad que la cooperadora nos entregara también contadores matológicos que estamos trabajando con ellos. Nos vamos modernizando y en esta oportunidad tenemos un aparato que es un analizador de enzimas cardíacas que aunque se ve chiquito, pero sin embargo creo que va a salvar vidas en el sentido de que con una muestra de sangre va a permitir que en una tarjetita lea ese aparatito a través de una prueba láser, un rayo láser, pueda leer enzimas cardíacas que para el médico que está atendiendo un paciente con sospecha de un infarto de miocardio, por ejemplo, lo pueda confirmar a través de ese aparatito. Lee tres enzimas cardíacas que son importantes para poder confirmar si un paciente que es troco con un dolor precordial, por ejemplo, tiene o no o está caminando hacia un infarto. En pocos minutos nosotros vamos a tener la confirmación de que el paciente puede estar haciendo una isquemia cardíaca y por lo tanto nos ayuda a que el plantel médico pueda hacer un plan terapéutico de emergencia y de esta manera, como les digo, podamos tener la posibilidad de poder salvar una vida, un ciudadano Maipú. Por eso creo que esto es un aparato de tecnología avanzada que realmente va poniendo al municipio de Maipú en la innovación, en la incorporación de tecnología a la par de otros hospitales que se van modernizando. Por eso que no tenemos nada que envidiar a otros municipios, yo creo que por el contrario, en este sentido del objetivo del municipio de Maipú, lo que es a la salud, de que queremos aportar algo que vaya en beneficio de nuestros ciudadanos del partido, yo creo que lo estamos haciendo, vamos en camino a eso. Por eso que yo agradezco profundamente el esfuerzo de los miembros de la cooperadora por el trabajo que hacen. Felicito a la gente del Rotary porque realmente presentaron un proyecto espléndido y nos acaban de confirmar que de los 19 fueron elegidos, entre los cuatro fueron, estuvo Maipú. Realmente una satisfacción que el proyecto nuestro presentado haya sido realmente aprobado y que por lo tanto tengamos el aparato, el triage cardíaco y por lo tanto yo creo que si seguimos trabajando así yo creo que vamos a encontrar y vamos a lograr mayores cosas todavía. Así que el objetivo del municipio en lo que se refiere a la salud nosotros lo vamos logrando paso a paso. Y el sentido es que vayamos apoyando a la gente que realmente lo necesita. Hay mucha demanda en lo que se refiere a salud y esa demanda nosotros la vamos de a poco con la aprobación del Ejecutivo Municipal la vamos logrando, vamos haciendo frente a las demandas. Y creo que una muestra de esto, la incorporación última de profesionales, de prestación de servicios y yo creo que la gente está contenta por eso. Vamos logrando paso a paso lo que se va queriendo. Así que agradecidos a la cooperadora, a la asociación cooperadora, a sus miembros, agradecidos a Rotary también a través de todos sus miembros por el trabajo que han hecho y por el aporte que acaban de hacer a la salud del municipio de Maipú. Agradecer también esa predisposición y esas manos abiertas que tiene el señor Intentente para seguir apoyándonos a nosotros en la dirección del hospital y a la Secretaría de Salud también. Así que vamos a ese camino y muchas gracias. Gracias a todos por su concurrencia.